La Universidad de San José de la Mariquina Prácticamente no veía a mis hijos Más bien mi sueño que tenía en ese entonces de ser dueño de mi tiempo Y de adquirir la independencia Con esfuerzo estudié en Santiago Y ya cuando me sentí capacitado quise independizarme Pero por nuestra fuerza era imposible Bueno, cuando llega de Letrana acá al sector y a nuestra comunidad Comenzaron varias conversaciones informativas más que nada Más bien no teníamos noción de qué es lo que iba a hacer O de qué es lo que iba a ocurrir más adelante El miedo nuestro era de que se iba a formar un campo electromagnético Alrededor de nuestra comunidad Y más bien nos dieron una explicación médica más que nada Y eso en cierta forma nos dejó tranquilos De repente a uno se le ocurren buenas ideas Pero de repente no están los medios como para poder hacerlo Y era como el pequeño empujoncito que de repente uno necesita para salir adelante Conversando, sentándose a conversar Se llega a un buen acuerdo Hemos tenido la libertad, por decirlo así, de compartir más juntos Algo que nos enseñó nuestra madre La fortaleza que tenía nuestra madre era su familia, sus hijos Hoy día ellos pueden ver resultados Que lo que ellos aportaron ha sido bien aprovechado Nosotros necesitamos, muchas veces tenemos las ganas de hacer las cosas Pero falta una manito y esa manito nos dio el letrano ¡Gracias!